Saludos, bienvenidos a la serie de Family Voices, los aspectos prácticos de la telemedicina. Esta es una serie de talleres divididos en cuatro partes. Hoy hablaremos sobre, ¿Estás conectado? Primer taller de nuestra serie. Comencemos. Nos gustaría comenzar con la información de nuestros oficiadores. Este programa cuenta con el apoyo de la Administración de Recursos y Servicios de Salud, HRSA, por sus siglas en inglés, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. HHS como parte de un premio por un total de un millón de dólares con un 0% financiado con fuentes no gubernamentales. El contenido pertenece a los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales ni el respaldo de HRSA, HHS o el gobierno de los Estados Unidos. Para obtener más información, visite HRSA.gov. Leamos nuestra nota del saber. La telemedicina nos permite conectarnos virtualmente con el proveedor de salud para obtener servicios de atención médica. ¿Qué estaremos aprendiendo durante este taller? Si estás confundido acerca del término telemedicina, telesalud y todos los demás tele-qué, hoy lograremos entenderlos mejor. Hablaremos sobre los cuatro FAP que describen los cuatro pasos a seguir para experimentar una cita de telemedicina centrada en la familia. Vamos a definir realmente lo que significa estás conectado. Hablaremos de palabras tales como datos, celular, banda ancha, internet y formas alternas de cómo conectarte. Si ya tienes una conexión, hablaremos sobre las formas en que se puede probar y mejorar su conexión. A continuación, presentamos algunos objetivos que al final del taller esperamos que puedas realizar. Objetivo 1. Determinar si puede conectarse a su cita médica virtual. Objetivo 2. Identificar dos opciones para poder conectarse si no estás conectado. Objetivo 3. Si estás conectado, verificar su conexión y alternativas para mejorar y maximizar su conexión. Vamos a conocer algunas de estas definiciones y aclararemos el término tele-qué y DG-qué de la telemedicina. La telemedicina se define como la comunicación interactiva o virtual en tiempo real entre el paciente y el médico o profesional de la salud. A menudo se usa simultáneamente con telesalud, pero técnicamente se centra en el aspecto clínico de la atención, como por ejemplo una cita por video con el pediatra de su hijo o una sesión de terapia virtual con la patóloga del habla de su joven adulto. Telesalud es el uso de la tecnología de información y telecomunicaciones electrónicas para apoyar la atención médica clínica a larga distancia, la educación relacionada con la salud para pacientes y profesionales, salud pública y la administración de salud. La tecnología utilizada en telesalud puede variar desde el uso de videoconferencia, imágenes de almacenamiento y reenvío y comunicaciones inalámbricas. Salud digital es el uso de dispositivos y aparatos digitales, tales como teléfonos celulares, iPads, tabletas, computadoras, entre otros, y otras tecnologías innovadoras que facilitan el seguimiento y el monitoreo del estado de salud del paciente. Los cuatro FAPs son los cuatro pasos o elementos esenciales para una cita de telemedicina centrada en la familia. Primer taller, ¿estás conectado? Aquí podrás saber si cuentas con la conexión al internet, si tu conexión es estable y cómo lo sabes, y eso lo aprenderás hoy. Taller número dos, ¿tienes un dispositivo? Sin un dispositivo será muy difícil tener una cita de telemedicina, así que es importante que sepas si el dispositivo que tienes es apropiado para una cita de telemedicina. Taller número tres, ¿puedes ver a tu proveedor? En este taller hablamos de algunas de las plataformas que se utilizan para poder tener una cita de telemedicina. Taller número cuatro, tu primera cita de telemedicina con tu familia. Le ofrecemos estrategias de cómo optimizar el servicio para dar una mejor experiencia. ¿Qué significa estar conectado? Estar conectado es la capacidad de enviar y recibir datos a través del espacio. Veamos esta imagen y les presentaré algunos ejemplos en donde consumimos datos. Los puntos de color gris son los que representan los datos y cuántos necesitamos. Los datos pueden ser muchas cosas diferentes. Por ejemplo, pueden hacer una llamada telefónica y su voz son datos que se transmiten a través de líneas telefónicas o a través de un servicio móvil. Esto podría consumir un punto. Puedes enviar mensajes de texto y estos son datos. Lo vemos representado en esta imagen por tres puntos. Enviar un correo electrónico podría tomar un poco más de datos, ya que estamos enviando mensajes de texto más largos. Aquí los vemos representados por cuatro puntos. Luego, digamos que nos gustaría publicar una foto en las redes sociales. Las fotos tienden a utilizar una mayor cantidad de datos, así que las representamos por un monto pequeño de puntos. Por último, llegamos a la videollamada o una cita de telemedicina con el médico de su hijo. Puede ver que en nuestra gráfica esto requiere muchos datos. Esto ocurre porque no solo involucra a mi voz, sino también video y posiblemente fotos. Veamos a continuación este video en donde nos explica cuánta velocidad de internet necesitas en tu casa. Dime para qué usas internet y te diré cuántos megabits necesitas. Cada aplicación que usas en internet utiliza una cantidad de megabits y es necesario reconocer el consumo habitual del internet en tu hogar y la cantidad de dispositivos que están conectados simultáneamente. Si tu familia está conformada por cuatro personas y cada una de ellas está conectada a un dispositivo al mismo tiempo, tu consumo de internet podría ser el siguiente. Al disfrutar de películas de Netflix en ultra alta definición, consumirás 15 megabits. Mientras otro integrante mira contenido en YouTube HD y usará 5 megabits. El jugador en línea 4 megabits y al navegar en redes sociales 2 megabits. Es decir, necesitarás 26 megabits para uso simultáneo en casa. Toma... Hablemos de este diagrama. El propósito ahora mismo es ayudar a responder la primera pregunta. ¿Estás conectado? Comencemos por el primer recuadro donde le pregunta ¿Tienes un teléfono celular? Responda sí o no. Hablaremos más sobre estos dos tipos de conexiones en un momento. Me refiero a servicio celular o internet en el hogar. Una vez que decida si tiene un teléfono celular, responda a la siguiente pregunta. ¿Si tiene servicio celular o si tiene internet en casa? Entonces, sígalo desde allí. Hablaremos un poco más sobre esas velocidades y cómo mejorar esos beeps un poco más adelante en este taller. Haremos una pequeña pausa y hablaremos de una historia familiar que la misma se encuentra en un lugar en donde puede que no haya conexión. Queríamos compartir la historia de la Nación de Navajo porque hay lugares en los Estados Unidos, en los territorios, en las reservas y en otras áreas remotas de nuestro país que no tienen señal para enviar datos. Las familias de esta área no están conectados para poder accesar servicios médicos utilizando telemedicina. La Nación de Navajo es un gran ejemplo durante la pandemia. Una escuela local identificó a 40 familias que necesitaban conexión para poder asistir a la escuela en línea y luego poder conectarse a su cita por medio de telemedicina. Pero solo 10 de los hogares de esas familias fueron capaces de recibir el servicio. Eso fue por cable o por servicio móvil y algunas de las razones de esto fueron la falta de torres o cables o su área en específica. Quizás la ubicación de su casa estaba fuera del área de su proveedor y esto dificultaba que estas familias pudieran incluso accesar a la conexión. A medida que avanzamos en esta presentación, compartiremos algunas alternativas para lograr conexión si no tiene en su propia casa. Existen dos tipos principales de conexión que hemos mencionado ya, conexiones celulares o móviles, pero las principales son las de Internet y banda ancha. En este diagrama podemos ver cómo funciona la conexión y por dónde viaja. El Internet está ubicado en una base de datos de un servidor. Se conecta a la banda ancha o banda subterránea. Luego, el proveedor de servicio tiene acceso y pasa la conexión al módem. El módem se conecta a la computadora o dispositivo que tenemos en casa por cable o de manera inalámbrica. Profundicemos en los celulares en el próximo video que verán cómo funciona la telefonía móvil. Hoy en día, la mayoría de las personas pueden acceder a un teléfono móvil y entablar una comunicación casi inmediata con personas a largas distancias. Sin embargo, ¿alguna vez se ha preguntado cómo viajan nuestra voz o nuestros mensajes a miles de kilómetros y cómo llegan al lugar indicado? Para ello existe algo llamado la red móvil, la cual está compuesta por dos partes. Una es el conjunto de estaciones base integradas por antenas o células, las cuales están comunicadas entre sí y operan en un rango de forma hexagonal, lo cual permite que no existan puntos muertos entre una y otra. Por esto se denomina telefonía celular. Lo esencial de la red móvil es el medio en el que viaja la información. A esto se le denomina espectro electromagnético, compuesto por rangos de frecuencia. La otra parte son los equipos terminales, conocidos como celulares, los cuales se encargan de iniciar y terminar la comunicación. Cuando iniciamos una llamada desde nuestro dispositivo, la estación base de la zona donde nos encontramos se encarga de buscar y asignar un canal libre. Una vez nuestra estación asigna un canal, envía una señal en las demás estaciones, para saber en cuál se encuentra el receptor de nuestra llamada. Esta conexión se da gracias al número único que identifica nuestro teléfono móvil. Si está disponible, se establece una comunicación emitiendo una señal en el equipo receptor. En caso de que no esté en el área de cobertura, simplemente nos enviará al buzón de voz o de no encontrar un canal libre, la llamada no se realizará. Cuando muchas personas intentan realizar llamadas a través de la red móvil al mismo tiempo, como por ejemplo en época de Navidad o fin de año, la red se congestiona por ausencia de canales disponibles. Es de esta manera como se dan las comunicaciones vía móvil en la actualidad y el proceso que se lleva. Datos son información que se envía a través de cables o espacios representados por estos puntos. Algunos ejemplos son mensaje de texto, video, foto en las redes sociales o correos electrónicos. Los planes de datos son un servicio ofrecido por operadores de telefonía celular o móvil que ofrece a los usuarios el acceso a 4G y 5G. Cuando hablamos de minutos, se refiere al servicio de pago por el uso durante una cantidad de tiempo específica para el servicio de telefonía celular. 4G y 5G que mencionábamos anteriormente son los siguientes. 4G es el estándar actual de redes celulares que representan la cuarta generación y la 5G es la quinta y la última generación de la tecnología de redes celulares y la misma se está implementando durante este año. A continuación, veremos un video que nos explica qué es la banda ancha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hotspot! Aquí ven en la pantalla una imagen muy conocida cuando no tenemos conexión. Es por esto que veremos algunas alternativas dentro de la comunidad para poder conectarnos. Algunas de estas alternativas son muchos restaurantes de comida rápida ofrecen Wi-Fi con la compra de bebida o comida, por lo que puede ser un lugar para accesar al Internet. Casi todas las bibliotecas tienen acceso al Internet y algunas incluso tienen salas privadas que puedes reservar para tener un lugar tranquilo y en silencio. Además, los centros comerciales cuentan con el servicio de Wi-Fi, por lo que también pueden ser un lugar para accesar al Internet. Familiares y amigos siempre serán una buena opción para obtener conexión. Centros comunitarios son una opción, pero debemos tomar en cuenta conducir o visitar un centro comunitario cerca de su ubicación y que pueda tener Internet inalámbrico. Las iglesias juegan un papel esencial para las familias. Muchas de ellas también pueden ser lugares con puntos de acceso activos o permitir sus visitantes se conecten al Internet. Las oficinas de Family Voices y otros proveedores comunitarios pueden ser un lugar donde pueden obtener ayuda para conectarse. Lifeline no es un lugar físico para conectarse al Internet, pero es un medio para ayudar a financiar o pagar los servicios de Internet, más aún si es una familia que está en necesidad. Lifeline es un programa federal y tenemos más información y recursos sobre cómo accesar a ellos. Ahora pasemos a probar su conexión. La velocidad de su conexión se define cuando sabemos qué tan rápido puede descargar o cargar datos. Para hacer esto, primero tendríamos que establecer nuestra conexión y probarlo en nuestro teléfono celular, computadora portátil o dispositivo que conectemos al Internet. Abrirá un navegador web como Chrome, Safari o Firefox y luego simplemente escriba fast.com. Además, en este encasillado en la parte de arriba, mano derecha, podrá cambiar la página web al idioma español. Verifica tu velocidad. Lo que verás en pantalla será un número y la palabra MBPS, o megabits por segundo. Este número representa la velocidad de su conexión. Si lo haces desde tu teléfono celular, podría parecer un poco diferente y puede tener un número diferente posiblemente más abajo, pero esto le muestra un ejemplo de lo que verá. Veamos por segunda vez nuestro diagrama. Podemos ver qué significan realmente esos números. En el círculo superior, se puede ver que ya se estableció una conexión, sea ya mayor de 15 megabits por segundo o menor de 15 megabits por segundo. Este es el número que aparece en su pantalla cuando verifica su velocidad en fast.com. Si es mayor de 15 megabits por segundo, se considera una conexión rápida y recomendada para accesar su cita de telemedicina. Si la misma está por debajo de 15 megabits por segundo, es posible que aún pueda tener su cita de telemedicina, pero puede que sea un poco lenta, donde la conexión no será la más ideal. ¿Qué sucede si ya tiene su conexión, pero entra y sale y no es una conexión estable? Hablemos sobre algunas formas que puedan mejorar su conexión para que pueda obtener una señal más fuerte y una mejor experiencia de telemedicina. Veamos dos tipos de conexión. Conexión por cable o señal inalámbrica. Conexión por cable literalmente es tener su computadora conectada a un cable a internet. Esto le dará una señal más fuerte y duradera. Una señal inalámbrica, como mencionábamos anteriormente, tiene que viajar a través del espacio y por lo tanto, a veces puede ser más débil que conectarse físicamente con un cable. A continuación, hablemos de cómo mantener una conexión fuerte y estable. ¿Qué debemos considerar? Ventanas y paredes. Esto es importante, particularmente para conexiones móviles o conexiones celulares. A menudo, puede obtener una señal más fuerte cuando está junto a una ventana o incluso cuando estás afuera. Cuando usas el celular, puedes obtener más barras, lo que muestra la fuerza de la señal. ¿Cómo tener una conexión más estable? Por el contrario, si te encuentras tomando una llamada o haciendo la cita de telemedicina desde tu sótano, las paredes pueden ser una gran barrera. Estas pueden excluir las señales de telefonía móvil y wifi, por lo que esto hace que su señal sea más débil. Si tienes la opción, cuando estés haciendo tu cita de telemedicina, intente estar en un lugar donde tenga una ventana cerca y evite los lugares subterráneos o sótanos. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda para conectarse o accesar a una cita de telemedicina, le pedimos que se comunique con la oficina de Family Voices más cercana en su estado o territorio. Encuentre la oficina más cercana para usted en nuestra página web www.familyvoices.org. Le agradecemos por acompañarnos durante este primer taller. Por favor consulte nuestra serie y vea nuestro próximo taller que se discutirá. ¿Tienes un dispositivo? Los espero. Gracias.